Música 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 ¡Gracias! 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 Me olhaba mi rostro, gelado y cansado Las ruas que la ciudad tenía Ya yo percorrera En mi lloro de moza perdida Gritaba a ciudad Que el fuego del amor Sobre la lluvia a instantes A instantes morrera A lluvia y calor Me un segredo a la ciudad Y eis que ella bate en el vidrio Trazando la salud Y eis que ella bate en el vidrio Trazando la salud Y eis que ella bate en el vidrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!